Ey, LLS mami, hey, Luquita Drill, Latin Drill, hey Gama Alta Music, rompiendo los controles, brr Los giles traicionan, pero estamos bien Salgo del barrio, una avalancha, siempre me tiran Pero se plancha y se quematan y no se manchan Si ustedes matan, vengan a las canchas Salgo del barrio, una avalancha, siempre me tiran Pero se plancha y se quematan y no se manchan Si ustedes matan, vengan a las canchas Salgo del barrio, una avalancha, siempre me tiran Pero se plancha y se quematan y no se manchan Si ustedes matan, vengan a las canchas Venga la cancha y se mancha, son todos unos pollos Por eso se plancha plateado, trae ocho que nunca se tranca Le pego en el bocho y da la retranca a su amigo Del cheto y nosotros del cansa, te pego en el pecho Te pincho la panza, pa' que esté directo para la balanza Pa' que esté directo para la balanza Ey, siempre tu ropa mi guacha Tamo chorro y con facha Siempre tu ropa mi guacha Tamo chorro y con facha Ey, niña mala como Harley Quinn Toma droga, corte, jugo lean Trae lima pa' que le haga lean Trae lima pa' que le haga lean Niña mala como Harley Quinn Toma droga, corte, jugo lean Trae lima pa' que le haga lean Trae lima pa' que le haga lean Ahora pienso que no importa nada Me voy por los míos, vida asegurada Muchos a mí me tiran por lo que cantaba No soy millonario, igual no falta na' Tamo pillos como Guatemala Y si esta es pura Vos ven y probala La nena está fina y no le importa nada Pa' que iluminate y corte en demonia Ey, ey, siempre tu ropa mi guacha Tamo chorro y con facha Siempre tu ropa mi guacha Tamo chorro y con facha Quieren bajarnos sobrado en vía Agile que antes le dimos la mano Pero tranquilo, no cuida el de arriba Pocas personas me dicen hermano Seguimos firmes bloqueando la liga Y eso que todos siempre lo negaron Siempre de abajo y ahora pa' arriba Espero que ustedes ya estén preparados Y tamo bien Ey, tamo bien Ellos saben que tamo bien Tamo, tamo, tamo bien Ey, tamo bien Ellos saben que tamo bien Ey, ey, te va bien y todo el mundo te quiere Pero luego te echan para atrás No confío de los que te venden Muchos giles hablan por hablar Te va bien y todo el mundo te quiere Pero luego te echan para atrás No confío de los que te venden Muchos giles hablan por hablar Los giles traicionan pero tamo pillos Con techo de chapa, enbre en castillo Los giles se matan porque no son pillos Me compro una lata, enbre estoy millo Los giles traicionan pero tamo pillos Con techo de chapa, enbre en castillo Los giles se matan porque no son pillos Me compro una lata, enbre estoy millo Y tamo bien Ey, tamo bien Ellos saben que estamos bien, estamos, estamos, estamos bien Estamos bien, todo el mundo sabe que estamos bien